En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. Los precios de consumo repuntan en marzo en Alemania, aunque siguen muy por debajo del objetivo de mediano plazo del Banco Central Europeo. El índice de precios al consumidor aumentó 0.8% en el comparativo mensual para Alemania, de acuerdo con The Statis. La inflación anual en el Reino Unido se acelera en marzo al ritmo más rápido en más de un año, aumenta 0.4% en el comparativo mensual de marzo, frente a las previsiones de un incremento del 0.3%. En el comparativo anualizado, el índice de precios al consumidor en el Reino Unido aumentó 1.5% en marzo, lo que supone la tasa de crecimiento más rápida desde diciembre del 2014. El yen pierde terreno frente a los principales rivales este martes en la negociación asiática, después de que el ministro de Finanzas de Japón, Taro Aso, volviera a advertir sobre la excesiva fortaleza de la moneda japonesa. Italia detalla este lunes la creación de un fondo de inversión alternativo apoyado por el Estado que tendrá como objetivo ayudar a los bancos que presenten dificultades, una medida que busca fortalecer la solvencia del sector y aliviar de los créditos morosos a la banca que los está acumulando. Grecia y sus acreedores deciden hacer una pausa en las negociaciones en la madrugada de este martes sin haber llegado a un acuerdo sobre la revisión del rescate del país. Los inspectores del rescate volverían a Atenas el 18 de abril inmediatamente después de que concluyan las reuniones de primavera del FMI en Washington. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, dijo estaría abierto a apoyar una subida de los tipos de interés en la reunión de junio si el PIB, el empleo y otros datos macroeconómicos fueran lo suficientemente sólidos. Uno de los riesgos más grandes para la economía que señaló Kaplan es la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea debido a que, en opinión de Kaplan, esto podría abrir todo un mundo de incertidumbres. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la jefa de la Reserva Federal, Janet Yellen, discutieron este lunes los riesgos que enfrenta la economía americana y los avances en la reforma de Wall Street durante una inusual reunión en el despacho Oval. Y los inversionistas siguen atentos el rumbo de los acontecimientos en una semana crucial para el futuro de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, cuyo mandato está en juego si la Cámara de los Diputados diera luz verde a un juicio político en su contra lo que puede ocurrir esta misma semana. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Un nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Presento Informativo Por Forexhispana